Como parte de las celebraciones por el Día del Niño, la Cámara de Diputados llevó adelante una sesión especial con la participación de 130 niños y niñas de los nueve departamentos del país. Los Chiti parlamentarios aprobaron un proyecto de ley que prohíbe toda forma de maltrato infantil en la familia y exige a las instancias competentes garantizar la asistencia oportuna, acceso a la educación, salud y vivienda a los niños y niñas que quedaron en la orfandad como consecuencia de los feminicidios. Trabajamos por Bolivia, legislando con el pueblo.